Si quieres solucionar un problema personal, algo en tu relación de pareja o solamente quieres consejería, algunas preguntas respecto a la sexualidad, por supuesto, márcanos 681-1993, el Centro Especializado en Psicología y Sexología Integral, el primero en la región con más de 8 años de experiencia. Somos tu mejor opción. Roberta Medina, psicóloga, sexóloga y terapeuta sexual 681-1993 o búscanos en Facebook como Sexo con Roberta. Y ya estamos aquí en esta cita Sexo con Roberta, donde la intención es hablar del sexo al natural, platicar acerca de esos temas que de repente puedes tener como ciertas dudas, ¿por qué no? También aquellos temas de los que puedes tener una opinión no muy agradable, pues bueno, para eso es este espacio, para platicar, para conversar acerca de toda la diversidad, de todo esto que también implica nuestra sexualidad y hablar de sexualidad al natural, esa es la intención aquí en Sexo con Roberta. Roberta Medina, psicóloga, sexóloga y terapeuta sexual, se complace en volverte a saludar en una cita más en este espacio, donde hoy en particular queremos platicar acerca de un tema que yo creo que todos en algún momento de la vida llegamos a emitir una opinión respecto a este tipo de práctica o estilo de vida, y es que es justo esto. Hay quienes solamente lo hacen porque bueno, es una actividad placentera, quizá lo hacen porque puede ser como la curiosidad de bueno, a ver qué se siente, no lo vuelven a hacer jamás en la vida, otros lo incorporan dentro de su repertorio erótico, porque por supuesto que también puede implicar cierto grado de placer, y hay quienes el placer no es un placer erótico, es un placer de diversión, de construir una personalidad, de poder vivirse en diferentes campos y diferentes gamas, y practican, gozan y disfrutan, aunque no sea eróticamente, del hecho de trasvestirse. Y aunque sabemos que estadísticamente se da más en nombres que lo hacen respecto a las prendas de las mujeres, también las mujeres se trasvisten en lo masculino. Quizá sea que por cuestiones de la evolución social estamos un poco más acostumbradas a esto, porque bueno, las mujeres no necesitamos excusa, ni pretexto, ni momento alguno para vestir pantalones, y los hombres vestir falda tendría que reducirse y llenarse de ciertas circunstancias, que bueno, en algunos otros países es natural para nosotros, en México no lo es. Y bueno, está gusto por la vestimenta, por las acciones, por las conductas del otro sexo de la mujer. Justo hoy queremos platicar acerca del trasvestismo y de otras formas de trasvestismo que no todas las personas están familiarizadas, pero que existen, y que definitivamente es toda una cultura que implica un análisis y por supuesto conocimiento más amplio que aquello que llegamos a ver eventualmente a través de algún medio de comunicación que hoy en día es más común, es más las veces que se ve en la mayoría de los programas que se están incluyendo hombres trasvestidos de mujer, pero que definitivamente el estilo de vida travesti es un poco o quizá muy diferente a lo que nosotros llegamos a ver en estos momentos. Entonces, hoy queremos platicar aquí, en Sexo con Roberta, de la vida, el estilo de vida y de las prácticas trasvestistas. Y bueno, para eso, sabes que siempre nos complace poder platicar con una persona que su experiencia tanto de vida como de estudio nos lleva a que nos enseñe sobre este tema. Hoy quiero dar la bienvenida aquí en el estudio a Roboam, quien participa activamente en causas sociales aquí en nuestra ciudad de Tijuana y que, por supuesto, vive y conoce este estilo de vida. Roboam, muchas gracias por estar aquí con nosotros. Hola, Roberta. Buenas tardes. Muchísimas gracias por la invitación. Y pues aquí estamos para hablar de todo esto que es el travesti en México. Y bueno, empecemos por definir, ¿no? De repente hay ciertos conceptos mucho muy mezclados que las personas piensan que son parte como de alguna forma indivisible, ¿no? Háblanos un poco acerca del arte del travestismo y cómo este es diferente a la homosexualidad. Bueno, yo conocí el travestismo hace 11 años, 11 años cuando empiezo a salir del closet. Pero me empiezo a dar cuenta de que esto existe a principios de los siglos, ¿no? Desde el siglo XIV cuando las mujeres no podían participar en todo esto que eran obras de teatro y los hombres empiezan a travestirse, a vestirse de mujer para poder llevar a cabo estos personajes. Entonces empieza desde el siglo XIV y es donde generación tras generación ha ido abarcando lo que es el travestismo. Entonces yo tomo, me empiezo a practicar esto, me gusta y aquí estoy ya con 11 años y no solo los homosexuales pueden llevar esto a cabo, sino también la gente heterosexual. Como mencionaste hace rato, tanto hombres como mujeres pueden llegar a travestirse. Un payaso es un travesti. Y fíjate, esta parte me parece muy interesante donde necesitamos hacer una puntualización. No es igual. Hay personas que tienen ciertas prácticas, lo hemos hablado mucho aquí, y que eso no determina su orientación erótico-afectiva, que esto tiene que ver con de quién te enamoras y con quién quieres hacer pareja, independiente de la ropa que uses, la forma en la que hables y en lo que trabajes. Que eso es a lo que se refiere ser una persona trasvestista. ¿Hay diferentes formas de trasvestirse? Sí, sí hay diferentes formas. A lo que yo conozco, a lo que yo he hecho, hemos vencido desde drag queen, que es una forma muy grotesca, que es como te digo, desde el siglo XIV es donde los hombres empezaron a vestirse como algo burdo. Entonces también está el travesti, que es el convencional que te vistes de hombre para aparentar mujer, y los mujeres que se visten para aparentar ser un hombre. Y fíjate, ¿cómo es que de alguna manera cuando nosotros pensamos en esto, pensamos en algo justo como lo mencionabas tú, más de un estilo grotesco? Pero ¿cómo existe desde las otras formas un poco más finas por ponerle un nombre y seguir con la necesidad de lo grotesco? Por ejemplo, hay una película, no sé, creo que de los ochentas, la de Tutsi, ¿no? Tutsi, exacto. Que es una forma en la que... ¿Quién era Dustin Hoffman? Que se viste de mujer para poder obtener un trabajo. Pero tenemos nosotros en México un actor que se llama Gonzalo Vega, que tiene yo creo que también 15 años en esta obra de teatro de señora presidenta. Y eso es un acto de trasvestismo. Sí, es un acto, es un arte, todo esto es un arte. Yo creo que cuando la haces sentir a las personas, yo creo que tu trabajo, yo creo que se toma como arte, ¿no? Y bueno, esta parte de cómo es que se lleva, porque muchas de las veces pensamos que el trasvestismo es lo que sucede dentro de la habitación donde el hombre decide ponerse las medias de la mujer y las pantaletas de la mujer y hasta ahí queda. Pero hay quienes como tú hacen de esto un arte pública, presentando y haciendo espectáculos justo para el entretenimiento de otras personas. Así es, creo que es lo más padre, llevar tu, por ejemplo, yo que me atravisto, hago mis personajes, aparte de hacer los personajes, yo tengo lo que es Roboam, es un personaje aparte del travesti. Para mí se ha convertido como que en mi, es mi manera de vivir, ¿no? Es mi trabajo desde hace 11 años y al igual que otros compañeros también. Y para mí una causa de admiración es Francis, que en paz descanse, sino es un ejemplo del travesti en México, como RuPaul también, que lo ha llevado a diferentes partes del mundo. Y para mí es como que es lo máximo, ¿no? Esto es mi trabajo, es mi vida, me gusta, me encanta esto que hago. Fíjate que justo te comentaba antes de entrar al aire, como yo pienso que Francis es una persona que fue precisamente quien inicia a darle un aspecto más socialmente aceptable, creo, ¿no? O sea, comúnmente a mí me tocó ir y disfrutar de uno de sus shows, que la verdad yo me quedé impresionada, porque esos shows no le pedían absolutamente nada a los shows de Las Vegas. Las Vegas. O sea, las plumas, los cuerpos, las coreografías, los movimientos. Yo estaba fascinadísima en su espectáculo. Y esta parte de cómo era también hasta incluso familiar, ¿no? O sea, bueno, echaba sus charras y sus chistes, pero había una sensación de hacer esto bastante accesible a la mente de los demás, quitándole toda esta parte que realmente en lo personal considero a veces molesto, como pareciera que las personas lo piensan, una perversión. Y sí, es verdad, ¿eh? Se toma como una... Lo toma mucha gente... Parte de la sociedad lo toma como una perversión, como algo... Una grosería, ¿no? El vestirse de mujer. Y nosotros, al menos yo pretendo que mi espectáculo, mi show, o donde estoy, que vaya dirigido al público en general, que es donde... Son las personas que más te aplauden el trabajo, ¿no? El público heterosexual, se puede decir, porque la comuna gay lo toma como... Te burla de ti, te causas gracia para ellos, pero yo creo que la comunidad heterosexual, la sociedad sí nos aplaude el trabajo, porque es muy difícil. Créanme que andar con pelucas, tacones, medias y todo esto, kilos de maquillaje es lo más... Es muy difícil, pero es muy bonito cuando sales a la pista y tu trabajo recibes un aplauso, un grito de bravo, ¿no? ¿Y qué es lo que a ti te motivó en un primera instancia? ¿Cómo fue que te llamó la atención y que dices tú, me quiero vestir de mujer, ¿cómo surges? ¿Cómo surjo? Bueno, más que nada yo empiezo a incursionar en el arte del travestismo, en los certámenes de belleza. Yo creo que la mayoría de los travestis en todo el mundo empezamos en los certámenes de belleza, ¿no? Participo, gracias a Dios o no sé a quién, pero gano mi primer certámen de belleza. Y dije, pues, de aquí soy, esto es lo que me gusta. Y empecé a asistir a diferentes shows, espectáculos aquí en Tijuana. Y dije, yo me quiero ver algún día reflejado ahí en la esta pista. Y aquí me quedé, me quedé, tengo 11 años en esto. 11 años. ¿Y tus primeros experiencias de quién te acompañó, quién te dijo cómo? Porque justo lo que tú dices, o sea, si para nosotras las mujeres biológicas es tan complicado el maquillaje, al menos para mí lo es, y los peinados y todo eso, ¿no? O sea, ¿quién te empezó a guiar? ¿Cómo aprendiste todo esto? Pues, yo conozco, conocí al señor Martín, Martín y Mirage, que en paz descanse, que fue uno de los mejores travestis de la República Mexicana. Entonces, yo empiezo a trabajar con él, empiezo a incursionar como bailarín en el espectáculo. Y de ahí me voy rodeando de ellos. Fíjate que yo aprendí solo. Yo, todo lo que yo sé hasta ahorita, desde lo que es el travesti, lo he aprendido yo solo, con propia práctica, viendo a mis compañeros y ayudándote a los chicos que apenas van empezando, ¿no? Pero yo aprendí solo. Y desde que mi pareja, ahorita que en paz descanse, él me dijo, ¿te gusta esto? Pero lo vas a hacer bien. Si no, mejor retírate. Y aquí estoy. ¿Y aprendiste a hacerlo bien? Sí, aprendí. Sí, aprendí. Pues, dicen que bien. Yo creo que, bueno, sé que mi trabajo es bueno. Sé que mi trabajo es bueno. Bueno, ¿cuáles son las experiencias más enriquecedoras en este ambiente? Experiencias más enriquecedoras. Bueno, para mí la experiencia más enriquecedora fue que me hayan tomado en cuenta como representante de la comunidad travesti en Baja California e irme a los diferentes certámenes de belleza nacionales y poder poner en alto el nombre de este estado que no me vio nacer, pero sí me ha cogido en sus brazos y me ha dado muchas oportunidades. Es una de las experiencias más importantes de mi vida. Bueno, regresamos con más después de esta pausa comercial. Aquí, en Sexo con Roberta, hoy que platicamos acerca del transvestismo. Regresamos. Y estamos de regreso aquí, en Sexo con Roberta, hoy platicando acerca del transvestismo. Y bueno, platicabas que iniciaste como bailarín, empiezas en este concurso de belleza y esto ha llevado a que lo conviertas en una profesión que en 11 años y en este estar intercambiando ideas y todo, de repente, consciente del espacio tan reducido de oportunidades, pero sobre todo, del concepto tan erróneo y a veces de juicio de la sociedad respecto a la comunidad. ¿Decides hacer algo diferente para que aquí en Baja California sea distinta la manera y la idea de pensar de ellos? Así es. Cuando visito el Distrito Federal y conozco lo que es los certámenes de belleza a nivel nacional, con la compañía de Miranda Carvajal, pues decidimos mezclarnos en esto que eran los certámenes de belleza y rescatar eso más que nada a nivel nacional. Porque por... Tienen la idea errónea de que nada más los travestis o las reinas de belleza, travestis nada más es el hecho de ponerse una corona, una peluca, una banda y decir soy más bonita. No. Nosotros lo que buscamos en el certámen de belleza de la firma que tenemos es crear conciencia a nuestras reinas o a nuestros participantes de que podemos dar más allá que eso. Es el altruismo, que de hecho no se los pedimos porque el altruismo es de corazón. Se los hacemos saber y esa es tu responsabilidad como reina y tienes que ayudarnos, pero van a ser de ti. Nosotros pretendemos llegar a la sociedad con algo positivo, algo que nos reconozcan como seres, no simplemente como los travestis que somos y sí como personas que podemos contribuir algo a la sociedad. Personas pensantes, sonantes, que pagamos impuestos. Somos personas como ustedes. Y fíjate que es frecuente que las personas piensen que no hay una formación académica, que no hay un trabajo, que no hay incluso un sentido de vida ante personas que gustan de estas prácticas. Y creo que es importante recalcar lo que acabas de decir. No solamente por el simple hecho de ser seres humanos, sino que también tienen toda una vida, un trabajo. Y tú me lo comentabas fuera de cámara, que eres comunicólogo y que en ese sentido también has practicado tú. Así es, soy comunicólogo, sí. Me gradué por ahí en una conocida escuela de aquí de Tijuana. Y también he participado ahí en algunos programas, he estado en el medio también. Pero créeme que me gustó más esto, ¿no? Me gustó más esto. Y luego dijo, si me pagan por hacer esto, pues aquí me quedo. Y aparte me gusta, ¿no? Claro. Y bueno, entonces, esta organización, en este momento están llevando a cabo el certamen. Y algo que me gusta mucho es donde justo es importante empezar a recalcar y hacer énfasis en los diferentes tipos de belleza. Y tengo entendido entonces que aquí en Tijuana ya tenemos una belleza MUM XL. Así es. Así es. Tenemos a nuestra representante a nivel nacional. Este certamen le da la oportunidad a dos categorías, ¿no? A la categoría XL y a la categoría, pues, de mises delgadas, de personas delgadas. Afortunadamente, con el apoyo de muchísima gente que nos apoyó, nos fuimos al Distrito Federal a participar con nuestra delegada, representando a Baja California. Y nos trajimos una corona nacional. Porque recuerden que la talla no está peleada ni con la belleza, ni mucho menos con la inteligencia. Tenemos una reina nacional que, primero Dios, nos vamos a España con ella a representar a todo México, pero en la categoría de XL. Y también tenemos a las chicas de Mises, que este próximo 20 de octubre tenemos un evento ahí donde vamos a ver quién de dos participantes se van a representar a Baja California, a la ciudad de Puerto Vallarta, Jalisco. Es la sede nacional del certamen de belleza. Y como lo decías tú, no nada más es un certamen de belleza, sino que también hay una causa social que están apoyando y contribuyendo a esto. Sí. Cada año, por ejemplo, cuando se hizo la final estatal de MUM XL, pues, se recaudan fondos para el mes de diciembre llegar a una casa, que por éticas, como te lo mencionaba, fuera del aire, esto no puedo mencionar los nombres. Entonces, que esto vuelvo a mencionar, Miranda Carvajal se ha dado la tarea de juntar a su gente, a su grupo, y soy parte de esta organización. Y no solo pretendemos llegar a México, a Vallarta, a los nacionales, sino que tenemos un enfoque más que nada, que es ayudar a niños con problemas de VIH, niños con situación de abandono, y hacerles y regalarles algo que la vida no les ha dado. Entonces, felicidad o completarles la felicidad. ¿Y esos eventos, cómo es que las personas pueden participar? Pues, más que nada asistiendo. Más que nada asistiendo. De hecho, contamos con la participación este año de uno de nuestros grandes padrinos de lujo, que es Pavel Arámbula, por ahí de un programa de Televisa, parodeando, nos va a acompañar como padrino de lujo. Nos viene, pues, más que nada con su presencia, pretendemos llegar a la sociedad en general, que nos apoyen, que asistan, porque, vuelvo a mencionar, parte de esto va enfocado a esta causa, que es en el mes de diciembre, que podemos ayudar a estos niños. Rubán, este trabajo que ustedes hacen enfocándose en las causas sociales, de alguna manera, lo decías, tiene que ver con que la sociedad pueda percibirlos de una forma diferente. En tu experiencia personal y la de los compañeros que tienes de ambiente, me parece que hay discriminación en muchos aspectos, o sea, tanto en el laboral como en el familiar. ¿Cómo lidian con esta situación? ¿Cómo le explican, de repente, a las personas este gusto por vestir y logran que lo puedan comprender? ¿Cómo logramos? Yo siempre, hablo en lo personal, siempre me dirijo hacia la sociedad, hacia las personas con respeto, porque si no hay respeto, pues, no recibo respeto, ¿no? Cuando a mí me preguntan, de hecho, cuando he ido a entrevistas de trabajo y te preguntan a qué te dedicas, pues, a veces sí te truenan los dedos, ¿no? Porque, ¿qué digo? ¿Digo que me atravisto? ¿Digo que vivo de noche en el espectáculo? ¿O qué digo? Miento, ¿no? Pero sí se nos ha habido, se nos pone a veces muchas trabas, por ejemplo, a las personas que nada más se dedican a esto y quieren buscar otro trabajo o alternar su trabajo. Es difícil, porque la gente, la sociedad, nos ponen las trabas, ¿no? O sea, te vistes de mujer, oye, no creo que no vas a encajar aquí o me vas a alocar a todo el, como vulgarmente dice el gallinero, ¿no? O sea, sí, yo trato de mantenerme siempre al margen, con respeto hacia las demás personas, y es lo que pido. No doy respeto y pido respeto. Yo creo que es lo principal. ¿Cómo has visto tú que las familias lo puedan ir incorporando? O sea, regularmente reaccionan así con rechazo de, ya, no eres mi hijo, ¿qué te pasa? Los llevan al psicólogo para que luego los curen, ¿no? Porque eso me ha tocado también. Sí, sí, no es gripa, ¿eh? Siempre he dicho que no es gripa. Mira, afortunadamente yo crecí en una familia, pues, con matriarcado, puras mujeres, y no fue difícil aceptar mi caso. Pero yo siempre he dicho que la educación sexual siempre viene de casa, ¿no? Y la familia, yo le digo a todas las familias que dentro de ellas exista una persona homosexual, pues, que la acepten, que la apoyen, porque muchas de esas personas son las que siempre se hacen responsables de casa, de mamá, de hermanos. Yo creo que es, más que nada, es sentir sentido de orgullo, ¿no? Hay que sentir orgullo por esas personas, por nosotros, ¿no? Y, ¿sabes? Esta situación creo que también es importante, ¿qué hacer cuando tu pareja de repente te diga que le gusta la ropa, que le llama la atención? Y, ¿sabes? Siempre tener claro que no implica un cambio de preferencia. Y que hay situaciones que justo la confianza y la complicidad que se pueda dar en la pareja es lo que puede llevar a que pueda llevarse a un plano erotizante y de confianza y de complicidad y de amistad y de cercanía que va a fundamentar la intimidad. Porque tenemos que dejarlo en claro, ¿no? No es que haya un trastorno, o sea, realmente, y lo recalco, no hay un trastorno detrás. Es la misma forma en la que cada quien va adquiriendo gustos en otros aspectos de la vida, también los puede adquirir en su profesión, en sus actividades de hobby o en lo que le prende y le calienta. Así es, así es. Estoy de acuerdo contigo. Yo tengo muchos amigos que no precisamente son homosexuales, pero también se atravisten, también practican eso en lo que es el arte sexual. Y yo nunca lo he visto malo, ¿no? Para mí no. Yo creo que lo... Y como dices, la confianza en pareja es lo que debe existir. Si hay confianza y tu pareja te pide, ¿sabes qué? Me quiero vestir de hombre hoy para tener sexo contigo. Me quiero vestir de mujer para tener sexo contigo. Creo que es interesante, ¿no? Yo nunca lo he hecho. Yo sí lo veo como, no sé, yo digo, mi pareja a veces, mi pareja actual es muy así, ¿por qué no te... Esta noche te vistes de Pati Navidad o Alejandra Guzmán y yo, ¿estás loco, no? Es una fantasía, ¿no? Yo creo que no es malo, no es malo. Y fíjate, me encanta lo que acabas de decir, porque también viene a cortar con este estigma de entonces siempre tendrían que ser así. Y ojo, tienen que tener súper claro que las personas que se atravisten no desean ser mujer. O sea, no desean vivirse todo el día como mujer y cambiarse el nombre y hacerse operaciones. No, es solamente esto me gusta, lo hago, lo vivo, un par de horas, un par de minutos y listo, ya. Sí, es bonito, es bonito. Yo, la verdad, en lo personal siento muy bonito cuando en mi trabajo, pues yo me caracterizo, ¿no? De diferentes artistas, salgo a pista. Yo entro como niño, como me ves ahorita, me ven ahorita, entro a mi trabajo como niño, me caracterizo de maquillo, me pongo miles de cosas para poder dar la idea del artista que estoy representando. Y cuando salgo ya de fuera de mi trabajo, la gente llega y pregunta, ¿quién es la persona que hacía fulana de tal? Entonces, se me acercan los clientes de la discoteca y se quedan así como que helados, ¿no? Dicen la sorpresa, ¿eres tú? Le digo, sí, pero es que te pensábamos ver con este seno. Le digo, no, claro que no, yo soy travesti. Yo entro en una de las tres T, ¿no? Travesti, transgénero, transexual. Yo soy travesti, pues está el transgénero y el transexual. Yo estoy muy feliz con lo que elegí ser, porque yo lo elegí. Y como te dije, doy respeto y pido respeto. Eso es muy importante. Yo me siento muy feliz con lo que soy. Yo no deseo en algún futuro, y tuve la oportunidad de poderme poner implantes, poderme volver transexual, pero no, créanme que no. No es lo mío, no fue lo mío. Y esa es la parte importante. O sea, tenemos que entender que también hay diversidad. Transsexual, transgénero y travesti no significa lo mismo. Hoy hemos platicado acerca de la gusto por vestir ropas del otro sexo. Esto es conocido como transvestismo. Puede ser erotizante, puede ser por trabajo, puede ser por gusto, por diversión, por curiosidad, pero simplemente es usar las prendas y actuar como el otro sexo, sin querer pertenecer o sentir ser del otro sexo. De eso hablaremos más adelante en algún otro programa sobre transgénero o transexualidad. Pero hoy queremos hacerte una invitación a este evento próximo 20 de octubre. 20 de octubre, a partir de las 9 de la noche en Onyxus Discotec, con nuestro gran invitado de lujo, el señor Pavel Arámbula. Vamos a tener este evento para llevar a cabo la selección de nuestros dos representantes a nivel nacional en Puerto Vallarta, esperando este año también traernos la corona aquí al estado de Baja California. Los datos de contacto, ¿cómo pueden saber más acerca de este evento? Pueden buscarlo en Facebook, Roboam Rosenberg, ahí están todos los datos, o MoonBC, ahí está en Facebook. Yo creo que al rato igual, no sé, unas cortinillas, no sé cómo se va a manejar esto. Pero voy a dejar unos boletos para las personas que quieran acompañarnos. Claro, Roberta, estás invitada, por ahí quiero que nos acompañes. Y unos boletos para que las personas marquen con ustedes y se hagan acreedores de esos boletos y nos acompañen ese 20 de octubre. Domingo 20 de octubre, a partir de las 9 de la noche. Pues muchísimas gracias por esta invitación. Y recuerda, 20 de octubre ya estaremos nosotros también regalando estos boletos para asistir a este evento que es algo muy importante. Tiene una causa y tiene la intención de ayudar a otros, que esto es lo más importante, unirnos para apoyar a otros que por supuesto puedan estar ayudando. Regresamos después de esta pausa comercial.